¡Ayuda! 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 ¡Soy un tío! ¡Un tío de negro! ¡No soy cura! ¡De verdad! Si debéis... ¡No salen aquí, por favor! ¡Saguidadme! ¿Dónde está? Tú lo sabes, ¿dónde está? Sé que lo habéis visto. Ha pasado por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tenemos todo el local rodeado. Hay más de 100 hombres apuntando con sus armas a todos vosotros. ¡No ríais, es verdad! O desploten por los aires, no se reirán. Estoy buscando un hombre. Un proscrito. Es un varón de raza manga. Le reconoceréis por su escasa caballera. Se le acusa... Se le acusa... De pensar libremente. De pensar libremente. Y lo que es peor... Se le acusa... De expresarse con libertad. Ok. ¡Uf! 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 ¡Aquí apesta! ¡Apesta! ¡Uf! ¡Qué peste! ¡No sé yo! ¡Es este el que pase! ¡Aquí apesta! ¡A pensamiento libre! ¡A libre de pensadores! ¡Qué asco! ¡Uf! ¡Qué asco! ¡Uf! 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 Si mis amigos metieran la orden... Ya no hablarías más. ¡Uf! 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 ¡Así que aquí hay libre pensadores! Pues aquí no se tiene que pensar más... ¡Libremente! ¿Quién piensa libremente aquí? ¡Yo mismo! ¡Yo mismo! ¡Yo mismo! Pues se acabó de expresarse libremente... Y menos... Y menos en... Valenciano... Cantabalgo... O como llaméis a vuestro diario... ¡Tuchos de poca moda! ¡Aaah! 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 ¿Podemos disparar? ¿Podemos disparar? ¡Aaah! 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 ¿Qué os habéis pensado? ¿Que esto es como Matrix? ¿Eh? ¿Os habéis pensado que os habéis pensado? ¡Neo va a salvaros! ¿Eh? ¡Aaah! 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 ¡Ya no sé qué hacer! Ya no sé qué hacer! ¡Ya no sé qué hacer! ¡No sé qué hacer! ¡Ah! ¡Me habían puesto un microchip! ¡Me estaban perseguiendo! ¡Me tenían controlaet! ¡Controlaet! van a atrascar, como un gos, y como un gos me han llegado un microchip y pensé que eran monedas de un euro, las agarran las y digo, ¿qué un euro? y digo, no, es un microchip. Venga a las pañales, venga a las pañales, pero estoy costado. Yo antes me di dos metros, mirad como aquí he pisado. Yo por lo menos antes dije, bueno, después de las pañales en educación, de las pañales en medicina, de las pañales en todo. Yo dije, por lo menos me quedé una pensión digna. ¡Digna! Pero si me quedé una pensión, gracias, gracias. Y si me quedé un poco más, la pensión se quedará en PEN. La senyora fuera. Y el PEN, bueno, si el PEN es la senyora Figues, tiraré. Pero si me quedé dos, no tengo ni paura, ni paura temporalmente. Bueno, lo importante es que vosotros penseu libremente. No feu caso de esta gente ahora. Porque si no, vos controlaran y vos farán como a mí. No te sé cómo lo hacen eso. ¿A este video en realidad? En realidad, ¿por qué? No te Dudas. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡ zie! ¡ERGONское! ¡ERGONO! ¡ERGONO! Aquí esta es la jaka. Bueno, es aquel Cumplirse una función social ¿No? Es aquel que, bueno Son buenas chicas en el fondo y Eres una pieza discordante Y voy a eliminarte Bueno, bueno, bueno A ver, yo lo entiendo Pero vamos Tú también tienes una familia ¿No? Pues perseguir, pues perseguir Y hombre, no sé Yo creo que es bien Perseguir, pues perseguir Recortar, pues recortar Es que ya, ya está bien Mira, fem una cosa ¿Pero qué no te vas a esta casa? Veus a tu familia Veus a tu familia Y estos filles que supone que tendrán No sé Y te pegas una bucheta, eh ¿Ves? Y tal, vale Oiga, que me estás niando Tú, al suelo Al suelo No, 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 por favor ¿Qué te estás niando? No, por favor Que tengo un hombre sin fill Bueno, no el fin Pero al fin no era un día No, perdón, Pedro, va No, yo pito No, 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 no Va, que soplice, soperce No, 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 soperce Pero vuelve a su madre No, por favor No, 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 no Estás acabado No tienes nada que hacer En que han quedado una cosa Así En que La última arma Sí Sí No tengo más Y tiene La begua ¡Libertad! 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 ¡Ayyy! ¡Aj, R receptor! ¡Se ha cagado! ¡Se ha cagado! ¡Ahhh! ¡ 함! ¡Araquí levantó! ¡Araquí levantó! ¡Araquí levantó! ¡Araquí levantó! ¡Chapó! Os preguntareu qué ha pasado en el making black este, ¿no? Digo a la gente del beat El making black, pues no res ¡Eh! 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 ¡Eh!